Voy a poner una canción que me pidieron allí. No recuerdo quién fue que me pidió la canción. ¿Qué puedo hacer yo? A mí me gusta más ¿Qué puedo hacer yo? Pero en versión baúl. Un cantante que se llama Albert Méndez. Baúl, de los 90. Pero me la pidieron de Eddie Santiago. Entonces vamos a ver. Quiero que me digan cuál suena mejor. Voy a poner un pedacito de cada uno, ¿ok? Si le gusta la de Eddie Santiago, colocan Eddie. Y si le gusta la de Baúl, pongan Baúl. Dice. ¿Qué puedo hacer yo? Si me enamoraste, lanzaste tu red y me diste alcance. Me dejas tu amor pintado en mi boca. Me dices que no y me provocas. ¿Qué puedo hacer yo? Treta tus antojos. Vas a terminar volviéndome loco. ¿Qué quieres de mí? Si no vas a amarme. Juegues así, puedes matarme. No, es injusto, efímero y cruel. No me tratas como debes ser. Viste que en esta parte le falta energía. Pero ahora escucha el baúl cuando dice no. Ahí se prende una rumba con esta de Baúl. Esta versión de Baúl. ¿Qué puedo hacer yo? Si me tienes loco. ¿Qué puedo hacer yo? Si me enamoraste, lanzaste tu red y me diste alcance. Me dejas tu luz pintada en mi boca. Me dices que no y me provocas. No, es injusto, efímero y cruel. O me tratas como debes ser. O te vuelvo, recuerdo en mi mente y adiós. No, no soy un póster de tu pared. Ni un cuadro de tu colección. Soy un hombre que piensa con el corazón. Soy un hombre que piensa con todo el corazón. Mira, todo el mundo me está dando la razón. Mejor suena la de Baúl. Yo te digo, a mí me gusta como canta Eddie Santiago. Pero esa versión, esta es mejor para mí.